Con la finalidad de tener una ciudad limpia y segura en Temuco, desde octubre del 2017 se están retirando del tendido eléctrico del centro de la comuna cables en desuso denominados escombros aéreos, cuya presencia desciende paulatinamente, logrando obtener hasta la fecha más de 3.5 toneladas de cableado que no brindan ninguna utilidad. Y el trabajo que se hace es fundamentalmente con las empresas operadoras, que nosotros estamos pidiendo, que es parte de nuestras labores, es que en definitiva no dejen los escombros aéreos, o sea, en definitiva esto puede evitarse en la medida que existe el compromiso con las empresas. Toneladas que se traducen a más de 5 kilómetros de cables, los cuales están siendo removidos en sectores céntricos de la capital de la Araucanía por empresas que proveen principalmente servicios de telefonía y televisión por cable, trabajos que esperan estén finalizados durante el mes de enero del 2018. Acá en la ciudad de Temuco, con el esfuerzo y el compromiso de todas las empresas operadoras que prestan estos servicios y que mantienen habitualmente cables, hemos retirado aproximadamente 3,5 toneladas de cables y 50 kilómetros más o menos en distancia. Por lo tanto hay un tema de seguridad también en todo aspecto, es decir, incluso es más, si uno carga mucho los postes, estos tienden a quebrarse, a romperse y pueden causar problemas mayores, por eso este tema que pudiera ser en una primera instancia como un tema de estética o de limpieza, no es tan trivial, es mucho más profundo que eso. Escombros aéreos que de no ser retirados pueden ser un peligro, pues el exceso de peso del tendido puede ocasionar deterioro en los postes de luz y también puede obstruir el paso de peatones y automovilistas. Por esto en el futuro no se descarta fiscalizar esta situación y multar a las empresas que no realicen este procedimiento. La subsecretaría, así como la municipalidad, tienen las facultades de poder fiscalizar y ordenar a través de ciertos tiempos y ciertas formas el retiro de los cables y que eso lleva aparejado multisanciones de no hacerlo, digamos. Por lo tanto están esos otros mecanismos, pero la idea de la mesa es que trabajemos de forma más comunada porque aquí hay una gran cantidad de basura que se acumuló durante mucho tiempo. Un llamado para las empresas a que se preocupen por el mantenimiento de estas instalaciones, medida que se replicará en otras comunas de la región para tener calles más limpias y sin escombros, que puedan ser una molestia y un peligro para las personas.